Vaya pensando en dejar de fumar, en beber agua del grifo, en jugar al parchís en casa, en comprarse unas zapatillas buenas para ir andando a todos los sitios, en alojarse en tiendas de campaña durante sus vacaciones, porque el día 1 de septiembre sube el IVA en 3 o 4 puntos. Pero los más afectados sin duda son aquellos dedicados a la cultura, como cines o espectáculos, floristerías, peluquerías o aquellos que se dedican a la venta de material escolar, ya que a partir de mañana deberán aplicar un 21% de IVA en sus precios. Todo lo que tengo comprado hasta ahora va a ir con el IVA del IVA, el material estamos hablando. Todo lo que compro a partir del día 1, si yo lo pago, el cliente lo pagará, porque en parperería es de un IVA a un XXI. Entonces es una subida bastante importante y yo no puedo subir esa subida. Sí que yo he hecho previsiones y tengo prácticamente todo comprado. Puede ser que alguna cosa me falte, pero vamos, normalmente yo te diría que el 90% no voy a tener que reponer. Entonces pienso que el cliente comprará con el IVA antiguo, pero claro, lo que falte será con el IVA nuevo. Y luego pues eso, el texto no sube, que la gente está muy preocupada, porque yo el texto prácticamente tengo casi el 75-80% ya retirado. O sea que eso es todo. Pues en nuestro caso en la floristería, pues bueno, ya sabéis que es de los artículos que más van a subir, con otros más, pero floristería concretamente nos sube el 21 de IVA. Es auténticamente disparatado. Hombre, pues la verdad que en tiempos de crisis todo el mundo nos va a tocar asumir un poco todo. Está claro que el comprar sin IVA no se va a poder, con lo cual ese IVA lo tenemos que pagar y lo asumiremos, pues en parte el cliente y en parte nosotros está claro, porque si no las ventas sí que es verdad que se nos va a notar que va a ser un artículo muy de lujo. Como sube para todo el mundo, pues se supone que la bajada de ventas será el primer mes y luego todo volverá a su ser. Ya se nota mucho, ya se nota muchísimo, así que cuando suba vamos a notar a más. Pues me imagino que mal, porque todo que es subida, pues mal. Pero bueno, vamos a intentar sujetarlo, pensarlo bien y yo qué sé, pero vamos, por lo pronto mal. Vamos a intentar buscar precio un poco más barato, intentar redondear un poquito y bueno, hacer lo que se pueda, intentar no subir mucho para que la clientela no se vea con los precios altos, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Pues yo creo que las clientas vendrán menos a la peluquería, sobre todo porque hay mucha gente que compra los productos en el supermercado, porque ya que los productos de peluquería son un poco más caros, pues claro, si ahora te suben a ti el IVA, tienes que subir tú, está claro. Bueno, en principio yo creo que va a afectar directamente a una disminución de su margen comercial. Yo estoy seguro que gran parte de los comercios van a asumir ese diferencial de IVA a costa de su margen. Entonces un margen ya de por sí un poco reducido, porque ellos han ido ajustándose un poco a la poca demanda que hay en el sector. Entonces han ido ajustando precios y esto va a hacer que todavía los ajusten un poco más, porque los artículos de primera necesidad se van a tener que vender igual, pero lógicamente ellos, pensando en sus clientes, es seguro que una parte la van a intentar asumir como coste. Entonces ya se verá, iremos andando y viendo, pero yo creo que va a ser así. A lo largo de estos meses se ha opinado, pero ¿qué piensan realmente los ciudadanos un día antes de la implantación de esta medida? Que nos va a afectar a todos y ya veremos a ver lo que pasa, porque las personas lo están pasando bastante mal, o lo estamos pasando mal, pues ya veremos a ver cómo lo podemos afrontar. Y que estamos hartos de IVA ya, oye, y ven IVA, que este rajo ahí se está pasando con todas estas cosas, que hombre, que dejen tantos el IVA, que al último a los mayones van a machacar. Pues hombre, yo creo que nos va a afectar mucho, tal y como tenemos la economía, esto nos va cada vez a menos, y no, para mí no, no me afecta mucho, pero a la juventud sí. Ahora el poder adquisitivo de la clase media ha bajado un porcentaje bastante elevado, entonces las clases obreras lo van a sufrir máximo con el paro que hay, entonces ya veremos a ver cómo el gasto disminuye, porque las familias tienen que ahorrar todo lo que es posible para poder subsistir y pasar el mes. Pues le va a afectar muchísimo, porque es una subida muy grande y ya en poco tiempo se han hecho dos subidas, con que está aún más fuerte todavía, mucho, mucho le va a afectar mucho. Hombre, pues me imagino que entre el poco trabajo que hay, la crisis que ya existe, si los precios suben con el IVA, pues vamos a ir peor, por supuesto. Los diarios económicos afirman que la subida de los precios aumentará la recesión. Sin embargo, desde el Gobierno creen necesaria la medida para salir de una crisis que lleva cuatro años acompañándonos. Desde la Oficina del Consumidor se aconseja comparar los precios de los establecimientos y de productos, porque comprando bien, el consumidor puede evitar que las cuentas de su casa disminuyan hasta en 470 euros al año.